Oye, ¿qué es lo que está pasando? Hace unos días que te noto un poco extraña Mira, quisiera que me expliques Porque me huyes y me esquivas la mirada Presiento que te estoy perdiendo Y que me roban tu cariño Y aunque no es el fin del mundo Siento que me hundo en un abismo Diles, individuo, que me roba tu querer Que te quiera y te valore como yo te valore Diles, individuo, que se lleva algo muy mío Y aunque ya no me ames Yo a ti siempre te amaré Nunca, nunca podré olvidarme De ese dolor que me entristece y me destruye Y aunque yo te haya perdonado Jamás podré olvidar ese dolor que me has causado Siempre fui un caballero contigo Espero que él haga lo mismo Y que pueda perdonarte Si alguna vez le haces a él lo que has hecho conmigo Diles, individuo, que me roba tu querer Que te quiera y te valore como yo te valore Diles, individuo, que se lleva algo muy mío Y aunque ya no me ames Y a ti siempre, siempre te amaré Que duro Diles, individuo, que me roba tu querer Que te valore y te respete Como lo hice yo contigo Mujer Diles, individuo, que se lleva algo muy mío Siempre fui un caballero contigo Ya veremos si él hace lo mismo Diles, individuo, que me roba tu querer Diles, individuo, que me roba tu querer Y aunque ya no me tocó perder Diles, individuo, que se lleva algo muy mío Si no doy todo por tu amor Porque me arrancas el corazón Diles, individuo, que me roba tu querer Y si él rompe tu corazón Extrañarás mi calor Diles, individuo, que se lleva algo muy mío Y aunque ya no me ames, yo a ti siempre, siempre te amaré